Basado en el concept Inex, este es el BMW iX, una versión casi completa de un SUV totalmente eléctrico de BMW. La marca dice que este nuevo crossover eléctrico presentará la última tecnología e innovaciones de la marca y hará avanzar el juego del tren motriz de los vehículos eléctricos. La parrilla había sido objeto de burlas a través del concept Inex y del concept i4, pero ya nos sorprende. BMW dice que el iX tiene unas dimensiones exteriores de un x5 y es tan alto como un x6, además tiene una distancia entre ejes de un x7. Esto último implica un espacio interior de un SUV full-size pero con una huella exterior mucho más pequeña. La carrocería está desprovista de arrugas o líneas de carácter, muy al estilo Mazda. Los faros delanteros son poco profundos y ceñudos y la forma de la parte trasera le da al iX una silueta mucho más cercana a un x6 que al x5, viéndose aún más boxer más deportivo. Los detalles en azul resaltan las bases eléctricas, un elemento básico en los BMW i3 e i8 originales, mientras que las manijas de las puertas están a ras de la carrocería y en esta carrocería lo más imponente es su techo de vidrio completamente panorámico. En el interior la cabina del iX nuevamente se inspira en gran medida en el iX. Hay un volante hexagonal y una gran cantidad de espacio en la pantalla para que lo use el conductor y el pasajero delantero. BMW lo llama pantalla curva, formada por una pantalla de 12.3 pulgadas para la instrumentación del conductor y una más ancha de 14.9 pulgadas en el centro, alojada en una pieza central. El sistema operativo que ejecuta este sistema de infoentretenimiento es una generación completamente nueva del iDrive. Estamos hablando de la última versión, la 8.0. Los altavoces de audio y la pantalla de visualización frontal están ocultos, mientras que los nuevos controles táctiles con retroalimentación debutan en BMW. Un sistema de audio Bauer & Wilkins es opcional, además está disponible con hasta 30 altavoces. ¿Pero qué impulsa este BMW iX? Para impulsar este modelo, BMW se ha jactado de su nueva tecnología de tren motriz eléctrico de quinta generación, todo esto durante la mayor parte del año, haciendo su debut en este modelo y es un paquete de baterías de 100 kilovatios hora, con el cual el BMW iX reclama un rango utilizable de más de 300 millas o su equivalente de 482 kilómetros en una sola carga. Dos motores eléctricos son suficientes para mover este vehículo, uno en cada eje, proporcionando 493 caballos de empuje, buenos para un sprint de 0 a 100 en menos de 5 segundos. BMW dice que el iX es capaz de hacer una carga rápida de entre 10 y 80% en menos de 40 minutos, con un cargador rápido de 250 watts. BMW también dice que su última tecnología para los vehículos eléctricos es totalmente reciclable, con motores eléctricos que no usan tierras raras. Pero, ¿cuándo estará disponible este iX? Eso aún es incierto, ya que todavía no es un automóvil 100% real. BMW dice que el modelo de producción saldrá a la venta a finales de 2021. Y a ti, ¿qué te parece este nuevo iX de BMW? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Crees que la línea de los BMW eléctricos van en buen camino? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.